En la quietud de esta nueva mañana, reflexionamos sobre la abundancia que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Reconocemos que la prosperidad no es sólo una medida de nuestras posesiones materiales, sino también un testimonio de nuestra fe, nuestra gratitud y nuestro compromiso de ser un canal de bendiciones para los demás. Recordamos que con cada amanecer, Dios nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para buscar la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Y así, con un corazón agradecido y esperanzado, nos volvemos a Él en oración, buscando su guía y su bendición para el día que comienza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, al amanecer de un nuevo día, mi primera expresión es de gratitud. Agradezco tu constante presencia y amor. ¿Qué percibo en cada respiración que tomo? En cada latido de mi corazón. Mi gratitud se difunde como los primeros rayos del sol, iluminando el mundo con la promesa de nuevas posibilidades. Agradezco este nuevo día, un don que se renueva con cada amanecer, una oportunidad para vivir, amar y prosperar. Reconozco la abundancia que ya existe en mi vida. Y pido tu orientación para cultivar aún más. Que yo pueda ser un canal para tu generosidad y amor. Para que mi prosperidad pueda beneficiar a otros a mi alrededor. Esta mañana, pido tu orientación para cada paso y decisión. Como un viajero en busca de su camino. Confío en tu luz para iluminar mi jornada. Guíame hacia acciones y oportunidades que me conduzcan a la prosperidad. Concédeme la sabiduría para navegar por las complejidades de este día. Y tu protección contra la escasez. También pido la fuerza para ser un canal de abundancia. Para dispersar el bien y la generosidad por donde vaya. Que mi fe en tu promesa de provisión y prosperidad sea mi cimiento. Hazme recordar siempre. El Salmo 34, donde se nos recuerda que, los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Imploro tu compasión. Para que pueda entender las necesidades de los demás. Y extender la mano en amor y solidaridad. Que mi vida sea un reflejo de tu amor. Lleno de compasión y generosidad. Ayúdame, Señor. A mantener una perspectiva positiva sobre las posibilidades que este día trae. Sabiendo que cada momento es una oportunidad para crecer en abundancia. Que no pierda las oportunidades de demostrar generosidad y amor. Pues creo que la prosperidad es la suma de todos nuestros actos de bondad. También pido que seas la guía en mi viaje hacia la prosperidad. Que pueda discernir entre las oportunidades que se alinean con tus propósitos para mí. Y aquellas que no se alinean. Dame la sabiduría para reconocer y aprovechar las oportunidades. Que encajan en mi misión y propósito de vida. A lo largo de esta oración. Renuevo mi fe en tus promesas. Incluso en momentos de incertidumbre. Elijo creer en tu bondad y providencia. Pido que sigas trabajando en mí y a través de mí. Haciendo de cada día una oportunidad para volverse más parecido a ti. Finalmente, expreso mi esperanza en la prosperidad futura. Aunque aún no podemos verla. Creemos que la abundancia está en camino. Y con un corazón lleno de gratitud. Agradezco por la riqueza que está por venir. En nombre de Jesús. Hago esta oración. Amén. Que Dios nos otorgue la sabiduría y el vigor para seguir el camino correcto y experimentar su amor y su misericordia en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, con amor a Dios, les invitamos a suscribirse al canal y seguir en este viaje de fe. Bendícenos con un me gusta, activa las notificaciones para que puedas recibir nuestras oraciones llenas de amor todos los días.